Buenos días. Mi ponencia trata del uso de textos humorísticos en la clase de comprensión de lectura en lengua extranjera. El humor es una parte inextricable de la experiencia humana. Es un componente fundamental de la capacidad de los seres humanos de usar el lenguaje. Es un fenómeno tanto lingüístico como social y cultural. Es uno de los fenómenos universales presentes en todas las sociedades y todas las lenguas del mundo. Y de ahí más importantes de la cultura de cualquier pueblo. Para entender el humor de los habitantes de un país particular, hay que considerar las características nacionales de la gente. O sea, sus sentimientos, emociones, mentalidad, valores, normas, sistemas de relaciones, costumbres, tradiciones, en fin, su visión del mundo. En el ámbito educativo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se han realizado varios estudios sobre los efectos pedagógicos del uso del humor en la enseñanza y aprendizaje de una materia. La presente ponencia incluye los resultados de un estudio más, realizado en una universidad mexicana. La investigación se emprendió con el fin de comprobar la utilidad de incluir la lectura de textos humorísticos en la clase de idioma extranjero, para ilustrar e enseñar distintos aspectos lingüísticos, culturales y discursivos de la lengua negra. El diccionario de la lengua española de Real Academia Española proporciona la siguiente definición del concepto de humor, en el sentido que nos interesa en la presente ponencia. Humor es humorismo, modo de presentar la realidad. Humorismo, a su vez, se define como modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño, ridículo de las cosas. Varios investigadores en el campo de psicología, antropología, lingüística y sociología se han dedicado al estudio del humor. Existe la Sociedad Internacional de Estudios del Humor. Asimismo, se organiza periódicamente la Conferencia Internacional sobre el Humor. Debido a que el humor tiene lugar en todas las culturas y prácticamente en casi todos los individuos del planeta, las líneas de investigación sobre este fenómeno son diversas. Los orígenes, formas, funciones sociales, funciones pedagógicas del humor, entre otras. Cabe mencionar las ideas de Ruhig Ekman, quienes afirman que la risa y sonrisas son innatas y de ahí patrones expresivos comunes. Los mismos autores anotan la supuesta presencia de la risa que los humanos habían tenido antes del habla. Como lo anota Raskin, usar, responder al humor forma parte del comportamiento humano, junto con el lenguaje, la moralidad, la lógica, la fe, etc. El humor se considera como un modo global, parcialmente natural y parcialmente adquirido de comunicación, o sea, un uso del lenguaje con propósitos adicionales a la transmisión de información, intenciones, juicios, órdenes, peticiones, etc. El mismo autor, Raskin, observa que el humor caracteriza al hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ningún grupo cultural se ha encontrado exento del sentido de humor. Los especialistas en humor distinguen diferentes formas de este fenómeno. En términos del canal de producción y recepción, el humor se clasifica en verbal, visual y físico. Cada una de estas formas puede ser intencional o accidental. Se han desarrollado diversas teorías acerca del origen, estructura y funcionamiento del humor. Que se pueden agrupar en tres aproximaciones que analizan la complejidad del humor desde perspectivas muy distintas, que no contradicen una a otra, más bien parecen suplementar una a otra. Las teorías basadas en la incongruencia se enfocan en el estímulo. Las teorías de superioridad enfatizan las relaciones o actitudes entre el hablante y el oyente. Y las teorías de liberación alivio se centran en los sentimientos de psicología solo del oyente. En general se pueden distinguir dos tipos de humor. Humor situacional y humor lingüístico. Situaciones que se prestan a evocar una respuesta humorística, abierta o escondida, son innumerables. Pero una situación específica puede producir un efecto opuesto en diferentes individuos. Por ejemplo, la misma escena de cine puede resultar en una irritación o indiferencia en unos, o una sonrisa o risa o sea un buen ánimo en otros. El humor lingüístico a su vez es basado en la falta de correspondencia entre la forma y el significado de palabras, frases o enunciados, a partir de la homonimia, pulisemia, metaforismo. Los estudios sobre los efectos del humor con fines pedagógicos se pueden agrupar de acuerdo con dos enfoques. Efectos directos del humor en la obtención o retención de información. Efectos indirectos relacionados con los factores afectivos en el aprendizaje. El segundo de estos dos enfoques se basa en la propuesta de Meg Rabian, aunque no aplicada por el autor explícitamente en la pedagogía, sobre comportamientos de inmediatez. Esta propuesta consiste en describir aquellos comportamientos de comunicación, incluso el humor, que mejoran la cercanía e interacción entre dos o más personas. Anderson es uno de los investigadores quien se interesó por examinar la relación entre la inmediatez y la eficacia de diferentes maestros en los contextos de estudios postsecundarios. La investigación de Anderson mostró que las percepciones de la inmediatez del maestro se correlacionaban positivamente con el afecto, el compromiso comportamental y el aprendizaje cognitivo del alumno. Como se mencionó más arriba, el empleo del humor beneficia el entorno del aprendizaje de idioma extranjero, no solo en términos afectivos, sino también como instrumento de inclusión de elementos lingüísticos, discursivos y culturales. Los aspectos lingüísticos más importantes que se pueden tratar de usar al usar textos humorísticos en el salón de clase son los siguientes. Ponología, ortografía, escritura, morfología, vocabulario, sintaxis. Ahora bien, se pueden distinguir las siguientes funciones del humor al incluirlo en actividades pedagógicas, en particular en la clase de idioma extranjero. Informativa. Aquí cabe destacar que al usar algún material de carácter cómico, el maestro no solo transmite cierta información sobre el tema de la clase, sino también se revela como personalidad, expresando su actitud hacia lo que está sucediendo y demostrando su habilidad de considerar las características individuales de cada alumno. La función emocional. Al respecto, hay que recalcar que el uso del humor ayuda a bajar el estrés, ansiedad, en especial las condiciones del cambio. Sirve de apoyo psicológico propio y a los demás. Además, en el nivel fisiológico quita la tensión muscular y de esta forma ayuda a relajarse. La función motivadora del humor. Se divide en tres tipos de actitudes. Actitudes hacia las clases. La impresión general del curso de la lengua extranjera depende no tanto de la cantidad del vocabulario adquirido, de estructuras gramaticales estudiadas, sino del grado de utilidad y variedad de los medios de su presentación. Gracias a las experiencias emocionales vividas, el alumnado crea sus actitudes a través de su participación activa en las actividades de la clase, ya sea grupales o individuales. Formación de las actitudes hacia la personalidad del maestro. En el aprendizaje de una lengua extranjera es muy importante que los alumnos se sientan abiertos a una comunicación con otros, ya que esto último es el objetivo de la enseñanza. El uso del humor en sus diferentes formas ayuda a acercarse, simpatizar más entre sí, incluso con el maestro. Y finalmente, formación de las actitudes hacia los hablantes nativos de la lengua extranjera y su cultura. Los materiales humorísticos de otros países reflejan la realidad, mentalidad, problemas, mitos, etc. de estos últimos ideas que son motivantes para no solo aprender la lengua mente, sino para seguir descubriendo la cultura de sus usuarios en situaciones auténticas. Estudio de caso Con el fin de investigar las percepciones de los alumnos en torno al humor y los efectos de su uso en el salón de clase, en 2022 se realizó un estudio entre 43 alumnos inscritos en el curso de comprensión de lectura en inglés nivel intermedio en la Universidad Autónoma y Metropolitana. Se llevó a cabo un sondeo a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. El cuestionario fue aplicado al final del curso de 50 horas que, aparte del material de lectura como recomendable dentro del programa de enseñanza-aprendizaje de la habilidad lectora de la coordinación de lenguas, incluyó actividades de lectura de textos humorísticos en inglés. Con el fin de acercar a los alumnos al humor del otro, se eligió el libro La ocupación de los participantes del estudio como estudiantes universitarios fue uno de los criterios principales de elegir el tema para examinar el fenómeno de humor, la vida universitaria. Las experiencias de diferentes jóvenes universitarios norteamericanos descritas en este libro servirían de inspiración, apoyo y motivación para los aprendientes de inglés mexicanos. Asimismo, estos textos contienen una variedad de estructuras lingüísticas como la fonología, morfología, sintaxis, vocabulario con base en las cuales se construye y produce el efecto cónico. Así se eligieron varios textos del libro para leer, analizar y discutir tanto su contenido como diferentes elementos lingüísticos. Al principio del curso se les pidió a los alumnos contestar tres preguntas. ¿Cómo definirías el concepto de humor? ¿Tienes libros de humor favoritos de los autores de habla inglesa? ¿Tienes comediantes, actores de comedias favoritas de habla inglesa? En relación con la segunda pregunta, todos contestaron que no. Un alumno expresó su interés por conocer a alguno y uno más creyó que se adaptaron chistes a la habla hispana. En cuanto a la tercera pregunta, 12 de 43 alumnos no mencionaron a ningún cómico. Los demás incluyeron entre sus comediantes favoritos a Jim Carrey, Jeff Blatt y Ben Stiller, David Chappell, Jude Abateau, Donald Clover, Ajan Sandler, Kevin James, Rob Schneider, etc. Al final del curso se les pidió a los alumnos contestar unas más preguntas. Así sus respuestas a esta parte del diccionario revelaron lo siguiente. El 87% de participantes señaló que el humor era un beneficio para reducir las barreras efectivas ante el aprendizaje del inglés en el salón de clase. El 79% comentó que se sentían más relajados al leer textos humorísticos en el salón de clase. El 85% estaba de acuerdo con la idea de que el uso del humor creó un ambiente más cómodo de aprendizaje. El 64% indicó que su interés por estudiar inglés se había incrementado gracias a la lectura de textos humorísticos. Todos los alumnos recalcaron la utilidad del humor con fines didácticos. El 92% percibieron el humor como beneficioso para conocer la cultura del otro. En cuanto a la pregunta qué tan difícil, fácil se te hace entender, apreciar el sentido de humor de otras culturas, 25 alumnos, un poco más de la mitad, contestaron que sí. Entre los argumentos se encuentran los siguientes. Es fácil, sí me hace fácil, debido a las expresiones faciales o al lenguaje corporal, por ejemplo, el que hacen ciertos personajes en las películas. Aquí yo les expongo varios argumentos a favor de que es fácil entender el humor del otro. Difícil, por ejemplo, mi vocabulario en inglés es limitado, por lo que en situaciones de humor, si son de pronunciación o gramaticales, suelo tardar en comprender el sentido del humor en esa frase o oración que la contenga, etc. Conclusiones. El rol del humor pedagógico en la clase de idioma extranjero es multifacético. Concierne a los aspectos tanto afectivos como didácticos del aprendizaje. En el estudio de caso que yo presenté en esta ponencia, pues se han comprobado los efectos beneficiosos del uso de textos humorísticos en la enseñanza de la lengua y cultura del otro. La lectura de textos humorísticos en la clase de idioma ha revelado que no todos los alumnos comprendían total o inmediatamente el humor en un texto que les ofrecí. Una de las razones sería el tiempo que les tomó para analizar la gramática y el vocabulario. Y finalmente, son necesarios las actividades que conciernen a la comparación y contraste del humor mexicano y del otro. Muchas gracias por su atención.